¡Suscríbete al canal! Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel